Lleva poco tiempo funcionando, pero el nuevo sistema de gestión de tiempos de espera de pacientes en consultas externas puesto en marcha por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha facilita al paciente el acceso a las consultas evitando esperas innecesarias. El paciente al llegar al hospital introduce la tarjeta en el kiosco y obtiene un ticket. Con ese ticket se dirige a la consulta en la que está citado. Ahí está señalada la sala de espera, donde tiene que esperar y la planta. Este novedoso sistema recientemente implantado en el hospital Nuestra Señora del Prado se complementa con las pantallas distribuidas por las diferentes salas de espera donde los pacientes ven reflejados sus códigos alfanuméricos que les indica que deben entrar a la consulta. Suena como un timbre en el momento en el que se cambia la numeración para que entre el paciente. Algunas pantallas como las de oftalmología, aparte, van con voz porque como los pacientes pueden estar dilatados y no ver bien la pantalla, les avisan por voz. Ventajas para todos, para los pacientes y el personal médico que trabaja en las consultas. A los facultativos les ha facilitado muchísimo porque ellos eligen a quién llamar en cada momento. El personal de enfermería también está satisfecho porque las actividades están muchísimo más controladas. Los pacientes no se agolpan a las puertas de las consultas y los pasillos están mucho más despejados y en silencio. Temporalmente, personal del hospital se encuentra informando a los pacientes sobre el funcionamiento de estos nuevos puntos de gestión.